En el día de hoy se habían citado a las cuatro entidades gremiales y a la patronal para una audiencia, la cual fue suspendida por la patronal 10 minutos antes que se realizara. Sin aviso previo. Sin aviso previo, no se dio otro día más de audiencia, así que la verdad que nos duele mucho por la gente, pero vamos a tener que seguir con las medidas de fuerza hasta nuevo aviso. Hoy estábamos ilusionados de que la patronal se pidiera alguna respuesta, pero por lo visto vamos a tener que seguir esperando. ¿Cuál fue el motivo de la ausencia? La verdad que no dio ningún motivo de ausencia, 10 minutos antes, como te dije antes, se suspendió. Y bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos. Seguimos con el plan de lucha, sin atención de público, con la puerta de la ANSI cerrada. ¿Hay una nueva fecha entonces de audiencia? Mirá, hasta ahora no tenemos una nueva fecha de audiencia, como te dije antes, esperando alguna respuesta concreta de la patronal que hasta ahora ha hecho caso omiso a nuestro reclamo. Gracias por ver el video.